El artículo 20 de la Constitución dice que recibir información veraz es un derecho y que la ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social, a los grupos sociales y políticos, respetando el pluralismo de la sociedad y la diversidad lingüística. Muy bien, presidente, pues le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado. ¿Qué es Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que había independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Es que, por ejemplo, se concibe la votación del pueblo italiano por un señor como Berlusconi. ¿Es que después de demostrarse que el ataque de Bush a Irak por unos medios de destrucción masiva, según él decía, era una mentira y aquello era inaceptable por completo, se reelige con votación a Bush? ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa, no hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder existente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que leen los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Y no piensa para nada en lo que le ocultan. De modo que, en parte, porque no se está formado para ser verdaderos ciudadanos conscientes. Y en parte, porque, además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, ese control del pensamiento propio se mantiene, como se sigue, no educándonos, sino condicionándonos a lo largo de la vida, pues, claro, resulta que el poder manipula y crea una opinión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Nada más. Porque, según encuestas internas de Podemos, en el año 2015, eso me ha dicho Carolina Vescanza, el 52% de la población española cree que Podemos se financia desde Venezuela. Lo que pasa es que ha habido cinco sentencias judiciales en el Tribunal Supremo y una en la Audiencia Nacional, que yo sepa, a lo mejor me dejo alguna todavía, cinco sentencias judiciales en el Tribunal Supremo y una en la Audiencia Nacional, desestimando como surrealistas e improcedentes y absurdas semejantes denuncias. Ahora bien, esto es una cosa muy grave, porque que el poder de monopolizar la mentira que tienen ciertos oligopolios mediáticos sea capaz de volver inaudible la voz del Poder Judicial, esto es un estropicio trascendental muy grande Yo no me esperaba que fuera a ocurrir, que ocurrió en agosto además, y en cuanto he vuelto he empezado a sentarme con gente y ya te digo, en fase de escuchar. Bueno, yo creo que el trabajo que hacía el equipo de los desayunos, y me gusta mencionarlo como tal, era muy bueno, ¿no? Y la audiencia acompañaba, y seguramente también muchos de los periodistas de los que hablas lo veían a diario, ¿no? Yo creo que eso ha ocurrido y la gente lo ha juzgado, y ya no hay mucho más que añadir. No, 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 yo presenté mi baja voluntaria, no me ofrecieron una propuesta concreta, y yo presenté mi baja voluntaria, es decir, me voy sin el paro y sin ningún tipo de indemnización, yo me voy porque no voy a estar en una televisión pública que paga a toda la gente que está aquí por no hacer nada, ¿no? ¿Qué es Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. El programa de radio es para un espacio que ya no existe. Carne cruda de Javier Gallego y su equipo de Radio 3. ¡Que coge el premio Javier Gallego! ¡Que coge el premio Javier Gallego! Hablando de derrotas Hablando de derrotas y derrotados yo me dedico a esto porque soy del Atlético pero prefiero la radio. Cuando era muy pequeñito me pegaba al transistor y escuchaba como cada fin de semana los locutores narraban las derrotas de mi equipo. Llegó un momento que no pude aguantarlo más y decidí que estaba harto y pensé en algo. Y empecé a narrar partidos imaginarios como un locutor de radio en los que mi equipo siempre ganaba. Mis padres son testigos de ello, están hoy por aquí le mando un beso muy fuerte y creo que son los culpables porque en lugar de biberón me dieron radio. Muchos años después creo que lo que hemos estado haciendo en carne cruda es exactamente eso que hacía yo cuando era pequeño. Es decir, narrar partidos en los que aquellos que suelen perder los que no están en las portadas sino en las contraportadas los que no aparecen en los primeros titulares tienen la oportunidad de ganar o por lo menos de jugar y perder dignamente. Un equipo con más moral y menos presupuesto que el Alcoyano ha conseguido hacerlo durante tres años en la radio pública. Después ha llegado el árbitro comprado que cree que los medios públicos son suyos y no de todos y nos ha sacado una tarjeta roja que nos ha sacado injustamente del campo. Pero ahí aparecieron cuando creíamos que estábamos derrotados los oyentes tomaron el campo tomaron la palabra tomaron las calles como lo está tomando otra mucha gente de este país y nos devolvieron la esperanza en que como hemos aprendido en tantas y tantas manifestaciones sí se puede sí se puede ganar un Ondas después de muerto se puede ganar la batalla de las Ondas como el Cid y subirse en este caballo porque creo que aún hay muchas guerras que tenemos que seguir dando los periodistas y han dado un premio a un programa en paro y desahuciado como tantos periodistas y como tantas personas en este país así que nos queda una esperanza ese sí se puede que se gritan las calles cada día y creo que todos tenemos que seguir gritando y los periodistas son los primeros somos muchos los que estamos perdiendo el trabajo así que la primera la primera y última respuesta que voy a pedir esta noche el primer paso que creo que todos tenemos que dar para entronar y si sí se puede es gritar lo que yo llevo escrito aquí en esta camiseta que me regaló un oyente una frase que hiciste en el rito de guerra del programa y que era el rito que un airado presentador de televisión en la película Network le pedí a la gente que gritase ante el hartazgo que todos sentimos estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo ya sé que estáis todos de etiqueta que estáis todos muy serios quizá no ha hecho más que empezar y estáis muy fríos pero me gustaría que vosotros conmigo gritaseis ahora mismo estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo mientras podamos decir esto bien alto aún estará a mí el cambio de gobierno y lo digo con total sinceridad no afectó mi forma de hacer el programa en absoluto ni lo viví con incomodidad ni pensé ni me paré a pensar en las consecuencias que podía tener el programa que estábamos haciendo para el futuro de nuestro trabajo desgraciadamente sí que tengo que decir en este sentido que es triste que la gente asumiese que algo iba a pasar quiere decir que a veces la gente dice no, bueno, claro ¿qué esperabas? te pusieron los anteriores ahora te quitan estos no, perdón a mí no me pusieron los anteriores me puso un periodista y directivo que siguiendo criterios periodísticos y de calidad de su programación consideró que yo era una persona idónea para ocupar un puesto para mí fue decepcionante que el director de Radio 3 me diera una palabra y luego la incumpliese no sé en qué momento decidió faltar a sus promesas más allá de eso sinceramente yo de Tomás Fernando Flores ya no quiero hacer ningún tipo de juicio personalmente no tengo nada que ver con él y ni tengo nada más que volver a hablar nunca con él porque sí me ha decepcionado profundamente yo en principio respeto cualquier concepción de Radio 3 que tenga cualquier oyente es verdad que hay oyentes que creen que Radio 3 debe ser solo musical y que hay otros que apuestan por el contenido junto a lo musical solo recordaré a aquellos que creen que Radio 3 es solo musical que Radio 3 cuando nace es una radio de contenido social político y cultural en el que además hay música es en los 90 cuando Radio 3 se transforma en Radio 3 Pop y una Radio 3 fundamentalmente musical el partido que se carga la Radio 3 subversiva y rupturista es el PSOE porque eran tan críticos con el gobierno de Felipe González que no lo pudo aguantar el gobierno de turno y fue el Partido Socialista que se llama a sí mismo socialista el que impuso la censura por primera vez con intensidad sobre Radio 3 y ahí rompió su espíritu por eso es triste que la gente asocia Radio 3 con Radio 3 Pop que fue cuando se convirtió en Radio Musical porque fue censurada porque yo creo más en esa radio la radio joven la radio juvenil en la que había ficción política sociedad en la que se podían decir las cosas que no se decían en ninguna otra radio ahí se decía de todo o sea nadie tenía cortapisa para decir nada porque si no es que si no si no están ahí si no están ahí esos contenidos en Radio 3 ¿dónde están a nivel estatal? ¿dónde hay una radio que pueda ofrecernos todo eso? Sí, a mí me gustaría mucho que el modelo de la BBC se exportase a España es decir que hubiese una independencia de los medios de comunicación públicos y del Parlamento y que además hubiese un órgano externo de control como hay para controlar el trabajo de los periodistas bueno pues que ese fuera realmente el órgano de vigilancia del periodismo que pagan todos los ciudadanos y no el Parlamento que lo que quiere es que controlar que los periodistas digan lo que ellos necesitan y por eso es la BBC lo que es por eso la BBC es un referente en el mundo entero lo que pasa es que a nosotros nos falta cultura democrática en este país ellos llevan 50 años de ese periodismo y llevan muchos más de democracia y entonces nosotros llevamos 30 y pocos años de democracia tambaleante pero aquí por nuestra historia hemos visto un periodismo muy ligado al poder prácticamente unido a él como hermanos inseparables el capote don Luis del Olmo a su principal competidor el señor Gabilondo del grupo Prisa marca un hito porque el presidente del gobierno Andar se negó en su segunda legislatura a conceder ni una sola entrevista al señor Gabilondo en una actitud solo comparable a la del presidente del gobierno Felipe González que en su último mandato se negó a conceder una sola entrevista al locutor don Antonio Herrera según haría público el consejero delegado del grupo Prisa don Juan Luis Tebrián el señor Aznar no se limitó a desatender toda invitación del señor Gabilondo sino que llegó a pedirle a los directivos de Prisa que lo despidieran junto al columnista del país señor Arotecle lo más chocante para mí del caso de José María Aznar es que José María Aznar estaba muy enfadado con el grupo Prisa muy enfadado con el grupo Prisa yo siempre tenía la impresión de que estaba muy enfadado con el grupo Prisa y que conmigo no estaba especialmente muy enfadado que yo estaba enfadado en la medida de que yo era del grupo Prisa y entonces me tocaba la parte alícuota de esto pero mi sorpresa fue en un libro que se publicó hace un par de años aproximadamente una un libro sobre periodismo Juan Luis Tebrián de repente me encuentro con la sorpresa de que en el prólogo pone Juan Luis Tebrián escribe que cuando llega a la Moncloa Aznar Aznar le llama a Polanco y a Juan Luis para lo que fuere y en esa conversación les dice les pide la cabeza Eduardo Rotterle ni la mía yo me llevo una sorpresa hoy yo a la sazón quería tener una relación correcta con Aznar yo creo sinceramente que cuando un periódico entra en bolsa yo creo que se suicida lo creo sinceramente esto si lo digo yo me llaman populista bueno y si lo digo yo me arriñen en el Prisa pero es lo que creo nadie se lo ha creído pero eso es la verdad en los 20 años que he estado yo haciendo hoy por hoy a mí no me ha llamado ninguna vez ninguna vez es cero veces Polanco ninguna vez es cero veces con Luis Tebrián ninguna nada nunca nunca lo cual no bastaba para que todos los días en todos los medios dieran la impresión de que lo que yo decía era una papilla que me habían hecho tragar por la mañana en estos sitios ¿hay autocensura de todas formas en los periodistas? la mayor autocensura que yo he conocido es el paro yo he conocido públicamente es muy complicado que salga de mí una palabra fea para mis excompañeros o para gente con la que he compartido trabajo y están en la competencia y ellos lo saben lo fácil para mí sería venir aquí y rajar de esto y no es mi estilo ¿por qué se me quita de hacer el programa de las mañanas de 4? es una pregunta que debe responder quien me quitó de ahí y quien me quitó de ahí sacó un comunicado y el comunicado ahí está es público soy periodista y siempre voy a defender el periodismo y entiendo el periodismo como una labor de contar lo que ocurre pero una labor crítica una labor crítica una labor de realmente reflejar lo que está pasando pero para bien y para mal es decir yo entiendo que puede haber gente a la que le incomode que tengamos un país con más de 5 millones de parados o gente a la que incomode que Rodrigo Rato que podía haber sido presidente del gobierno perfectamente entiendo que hay gente que le incomode que ese señor ahora mismo esté metido en asuntos tan graves de corrupción pero eso no significa que no se pueda contar ¿no? qué está pasando aquí a nosotros en dos años de dos horas diarias de programa en directo que mira que pueden ocurrir cosas no nos han condenado nunca por mentir nunca hemos contado nada que no fuera verdad por eso que veíamos has podido contar cosas que incomoden pues sí pero hemos contado cosas que son que son verdad y insisto la pregunta ¿por qué te quitan de hacer el programa? quien me quita sacó un comunicado y está ahí y es el comunicado y el jefe es el que manda te ha hablado de presentar algún otro espacio y es eso no sé es decir y es lo que hay la gente no es tonta nadie de los que hay aquí es tonto y la gente sabe perfectamente lo que ha ocurrido porque no interesa porque evidentemente cuando cuando a la gente le estás contando y le estás poniendo en un espejo la realidad la gente la va a ver de forma más nítida y la gente puede responder es tan sencillo como eso que evidentemente al poder no le interesa el hecho de que de que la gente tenga toda la información es muy evidente ¿sabes? entonces siempre conviene está claro que no se tengan todos los datos tú sabes ¿alguien te ha explicado por qué Rajoy le ponía a Luise fuerte a Bárcenas cuando ya sabía que había aparecido el dinero en Suiza? nunca nos lo han contado nunca nos lo ha contado esto es fuerte ¿verdad? es fuerte que vaya a acabar la legislatura como presidente del gobierno sin haber explicado eso es fuerte no te pones para pensar que es muy fuerte a que la gente no se para pensar esto a menudo porque hay otra cosa que es muy importante que es el olvido la gente ocurre en las cosas y juegan mucho con el tiempo con que la gente se olvide tú has pensado hoy o ayer o antes de ayer que Bárcenas ya está en la calle ¿a que no? a que la gente ahora está en rato y ya no se acuerda de que Bárcenas está en la calle es decir ahora la gente está con el foco en rato pero no está con el foco en Blesa en Bárcenas ayer viernes ayer viernes 27 los espectadores se sorprendieron al ver que en las mañanas de 4 programa de actualidad no estaba Jesús Fintora el normalmente presentador del programa sino que estaba Javier Ruiz tertuliano habitual del programa Mediaset lo comunicaba en su cuenta de Twitter de comunicados oficiales diciendo textualmente la línea editorial de Mediaset España es coherente en toda su programación y tiene el claro objetivo de informar que no formar a los espectadores a través del pluralismo con el que darboza absolutamente todas las opiniones políticas y con unos presentadores que traten la información de manera objetiva ese compromiso con la audiencia nos hace responsables de acometer algunos cambios para la tertulia matinal de 4 contando con Jesús Fintora para otros proyectos las redes sociales se han llenado de comentarios de apoyo al presentador siendo en Twitter la etiqueta Boycott a Mediaset la más usada pero han sido muchos años han sido muchos años en los que como aquel viejo que presumía de haber trabajado en la Renfe o en la Telefónica han sido muchos años en los que yo me he sentido parte de esa casa y eso es parte de la tristeza profunda que tengo en este momento más allá de otras consideraciones oficialmente las razones que se me argumentan son las siguientes me dicen que mi despido es por la cafetera un medio que está haciéndoles la competencia lo cual es una broma de toda de toda formulación me dicen además que estoy muy expuesto en tertulias de televisión especialmente en A3 Media con quien mantienen un contencioso que va más allá de lo empresarial y esto es lo que a mí se me traslada dos cosas pero dado que la SER se ha apresurado a reducir esto a una mera anécdota empresarial puedo avanzar que yo no voy a ser el último despedido me consta que por lo menos otras dos personas por lo menos lo van a ser también y sé que a uno de ellos ya se lo han comunicado y no os va a ser muy difícil encontrar un nexo común entre nosotros pero no se trata solamente de ser de izquierdas o de derechas se trata de que ninguno somos manejables y eso es lo que nos conecta a ninguno nos puedes pedir ni que dejemos de expresarnos en nuestros medios ni que nos metamos en batallas ajenas ni que cambiemos nuestra posición por razones de batallas comerciales o ideológicas mirad todos los días se despiden a periodistas a mí me han despedido en otras ocasiones de otras empresas incluso me han despedido en otras ocasiones de equipos dentro de la cadena SER ¿me habéis visto protestar alguna vez? jamás nunca me he quejado sé perfectamente cómo funcionan las empresas soy consciente formo parte de este mundo entramos salimos nos sustituyen unos nos sustituyen otros y aunque no sea buena noticia ni cuando son de derechas ni cuando son de izquierdas esto forma parte de la vida forma parte de la vida lo que pasa es que quiero comentar una a una las razones que a mí me han dado porque creo que cuando se toma la decisión sobre mi persona es una combinación de varias sería una estupidez decir esto es una censura exclusivamente ideológica yo creo que pesan muchas cosas aquí resulta paradójico que la empresa que me dio un ondas por radiocable considere ahora que resulta incómodo como resulta muy paradójico y algo vergonzante trasladármelo puesto que el equipo que lleva hoy por hoy no sé cuánto costará 5 o 6 millones de euros al año y que se sientan amenazados por un tipo que está haciendo el programa sentado en el garaje de su casa en pijama resulta un tanto vergonzante pero hay algo que no han entendido es que el mundo está cambiando para siempre la opinión ya no la gobiernas la posición de los oyentes ya no los gobierna lo que ha ocurrido este fin de semana en los que los oyentes han sido los que se han movilizado sin que yo haya dicho nada más allá que comunicar mi salida de la SER lo único que retrata es que el mundo cambia sin que lo puedas manejar porque la información fluye porque la gente expresa libremente su opinión los nuevos colaboradores ocuparán el hueco que dejan otros en un proceso de renovación habitual cada temporada y en cualquier medio de información en ocasiones son los propios colaboradores los que abandonan la cadena por razones profesionales de disponibilidad o simplemente porque las condiciones que se les plantean no les satisfacen desde algunas tribunas y en redes sociales se ha acusado sin fundamento a la cadena SER de atacar el pluralismo y la libertad de expresión por prescindir de alguno de sus colaboradores también se han esgrimido supuestas razones ideológicas nada más lejos de la realidad como medio privado que es la SER tiene el derecho y el compromiso de elegir a sus colaboradores o prescindir de ellos en función de criterios profesionales sin más presión que el compromiso con sus oyentes por ofrecerles a ustedes la mejor radio solo desde la ignorancia o desde la mala fe se puede afirmar que la SER vulnera la libertad de expresión por prescindir de colaboradores que no solo trabajan en otras plataformas informativas sino que además dirigen sus propios medios de comunicación a la hora de elegir a sus colaboradores la SER valora la exclusividad como un elemento de gran valor en un panorama saturado de tertulias informativas esta mañana tenía que estar en la radio planifiqué el viaje con tiempo y al final esta mañana he tenido más tiempo del que pensaba porque estaba previsto estaba convocado en la tertulia de la SER como todos los jueves y desde hace dos días ya no volveré a la SER por decisión exclusiva como he contado de Juan Luis Cebrián porque publicamos lo que no le gustaba de los papeles de Panamá Ignacio ¿por qué te consideras una víctima de Juan Luis Cebrián? yo no me considero una víctima víctimas de verdad los que son víctimas son los periodistas que se tienen que quedar porque esos sí que están con problemas ahora para poner en marcha su trabajo y desarrollarlo con normalidad yo tengo la suerte de que tengo el diario .es en Euskadi el diario norte que tengo mi propio medio de comunicación junto con mis compañeros que somos socios propietarios de esta empresa y a mí es muy difícil callarme lo que sí que ha pasado es que con mi caso se ha visto que entiende por libertad de prensa libertad de expresión el que fue uno de los mejores periodistas de la historia de España Juan Luis Cebrián el fundador del país que va a cumplir 40 años dentro de muy poco y que no se reconoce con el periódico que fundó ni con el periodista que fue yo creo que lo que ha pasado en esta semana es bastante evidente me remito a lo que ha contado la Asociación de la Prensa de Madrid en un comunicado que de verdad si a alguien le interesa recomiendo que leáis donde cuentan pues que evidentemente la SER tiene todo el derecho del mundo a elegir a los colaboradores que quiera yo era solo un colaborador de primero de la ventana y después del hoy por hoy pero que cuando a mí me sacan de manera tan expeditiva al día siguiente de que nos pongan una demanda en la que involucra a todo el grupo Juan Luis Cebrián está convirtiendo su grupo de comunicación en su cortijo personal que es lo que está pasando Ignacio pero vamos a ver porque yo he leído como explicabas ese momento en el que te comunican oye a partir de ahora ya no vas a venir a esta tertulia cuando te lo comunican relacionan esa despedida con la publicación por vuestra parte no sois los únicos por cierto los que habéis publicado los papeles de Panamá pero entiéndeme Ignacio a ti te dicen oye a ti tú ya no vienes por esto porque es incompatible que tú estés siendo tú el director del diario.es y habéis publicado y habéis relacionado de alguna manera a Juan Luis Cebrián y tú por eso no puedes estar aquí te lo han dicho así no ellos lo que dicen es que es la demanda que me ponen por haber publicado esa información en realidad hay un paso intermedio que es que a mí me sacan de la SER porque dicen que el SER demandado por Cebrián y por el grupo que es algo que decide el propio Cebrián es incompatible con ir a la SER a mí no me dicen que es por publicar pero es dos más dos son cuatro me dicen que es por esa demanda que me han puesto que es una demanda que me ponen por publicar lo que creo que teníamos que publicar porque yo creo que Juan Luis Cebrián tiene todo el derecho del mundo a considerar como cualquier ciudadano que hemos hecho algo mal en el diario .es en la sexta en el confidencial y que cree que debe ir a acudir a los tribunales para defender su honor eso lo puede hacer cualquier ciudadano también el presidente de una empresa de medios tan importante como Prisa pero lo que hace Cebrián no es eso lo que hace Cebrián es involucrar a todo el grupo de comunicación en un asunto que le atañe solo a él porque hablamos de negocios privados suyos no de algo del grupo Prisa el grupo Prisa no aparece en la información no tiene nada que ver con la información ni de los papeles de Panamá ni posteriormente con la petrolera donde le han regalado un 2% de las acciones no se sabe a cambio de qué y él después de esa información él podía haber demandado pero demanda él y el grupo Prisa y inmediatamente después a mí el grupo Prisa me dice que no puedo seguir en sus negocios Ignacio Ignacio pero por eso le relaciono con Cebrián pero al publicar esa información que afecta directamente al presidente de Prisa es Juan Luis Cebrián se puede entender o él puede entender que estáis o el grupo puede entender que estáis afectando la imagen del grupo Bueno eso es una cosa que tendrán que decidir sus accionistas y el resto de los consejeros de Prisa por supuesto lo que pasa es que es una ampliación del daño la Asociación de la Prensa de Madrid lo explica muy bien dice que una cosa es la imagen personal de Cebrián y los negocios personales de Cebrián y otra cosa es que él involucre al grupo y que además no solamente a mí me despida de la SER sino que a todos los periodistas de su grupo les prohíba acudir a la sexta y les prohíba colaborar con el diario y con el confidencial es ahí donde Cebrián independientemente de que además yo creo que no tiene razón en su demanda evidentemente se extralimita Bueno he tenido días mejores la verdad es que un poco triste por tener que dejarla ser pero muy agradecido por la cantidad de periodistas compañeros oyentes que me han transmitido en estas últimas horas su apoyo la verdad es que un poco abrumado por la cantidad de apoyos que me están llegando Ignacio despedido por informar Sí exactamente por la misma razón por la que vosotros en la sexta estáis demandados y están prohibiendo a los periodistas del país que vayan para allá Cuando el libro llegó no al editor que es el que hablaba del contenido sino a los accionistas pues entonces ellos votaron por decir que no se publicaba que me lo pagaban pero que no lo publicaban El estilo soberbio de estos grupos que dicen pues con nosotros no vas a hacer un libro en el que estalgan más los medios de comunicación Trabajando en un periódico regional del grupo Vocentos yo me podía meter podías criticar la monarquía podías criticar al PSOE podías criticar al PP podías criticar a este ayuntamiento a este gobierno al otro gobierno podías criticar a BUS a la OTAN a no sé quién y no pasaba nada no dejaba de ser un periódico escrito en un periódico en un ámbito regional pero el día que se me ocurrió hablar no dije ninguna información exclusiva porque ya era de conocimiento público hablar de la jubilación de un alto cargo del BBVA que era accionista del grupo Vocentos pues hasta ahí llegué ¿no? Los dueños los accionistas los anunciantes esos son los verdaderamente intocables ¿no? Y luego puede parecer que somos libres porque podemos darle golpes al político de turno ¿entiendes? y así aparentamos que se puede hacer crítica a los medios de comunicación pero los verdaderamente poderosos los que tienen la economía y los que tienen el control esos son esos son intocables Pues bien con este propósito nosotros que ya habíamos publicado varios libros antes si mal no recuerdo tres sobre la crisis y que los habíamos publicado en el marco de las editoriales humildes que proporciona ATAC que como sabéis es un movimiento social preocupado por una justicia fiscal más justa ¿no? una justicia fiscal en general Bien como sabíamos que nuestro objetivo tenía que trascender ese público concreto al que solíamos llegar solíamos llegar a la gente que ya estaba convencida no nos podemos engañar aquellos que accedían a esas publicaciones de ATAC en general incrementaban su formación en esos temas pero realmente ya estaban convencidos nosotros nos habíamos propuesto llegar a gente nueva llegar a la gente que estaba sufriendo la crisis en sus propias carnes o en las de sus familiares y que quería comprender lo que estaba pasando y esa gente es gente que normalmente está despolitizada que no que está ajena a las discusiones que podemos tener aquí pero que sin embargo entra a una superficie una gran superficie en un corte inglés o Carrefour cualquier centro comercial y se encuentra un libro donde hay alternativas y quizás lo comprara y ese era nuestro objetivo lo reconocemos por lo tanto presentamos varios capítulos dos concretamente a la editorial Aguilar que es la editorial del grupo multinacional Prisa es un grupo multinacional y nosotros nos planteamos eso porque sabíamos que Aguilar es una editorial compuesta por profesionales del ámbito digamos de la socialdemocracia clásica y este libro y es la primera advertencia que hay que hacer no es un libro revolucionario es un libro extremadamente moderado es un libro extremadamente moderado porque su función es sencillamente proporcionar instrumentos para comprender la economía y no no es un manifiesto concreto no es un texto como el manifiesto comunista ni mucho menos y tampoco es radical es sencillamente una especie de manual de economía aplicada a la crisis moderna para entender cuáles son los mecanismos bien pensábamos que lo podían aplicar nos la jugamos que podían querer publicar el libro con nosotros y aceptaron la sorpresa fue que aceptaron así que terminamos el libro terminamos el libro todos los capítulos y pasamos todas las pruebas de imprenta sin embargo dos semanas antes de que se publicara finalmente yo volvía de Granada y me llamó Juan Torres y me dijo lo siguiente me dijo Alberto hay un problema nos ha llamado la editorial y nos ha dicho que este libro en estas condiciones no se va a poder publicar y no se va a poder publicar porque nos dicen hay que sustituir si queremos que se publique finalmente dos líneas que hacen referencia a Emilio Botín entonces ese ese reconocimiento que no era de la editorial era de los directivos venía de arriba de presiones políticas claramente de las instancias superiores económicas de la multinacional pues impidió en primera instancia que se pudiera publicar nosotros planteamos lo siguiente dijimos bueno vamos a cambiar Botín por banca y seguimos hacia adelante ya nos hemos metido con Botín antes nos meteremos en otra ocasión el objetivo de este libro ahora en este momento es otro es explicar la crisis hicimos eso sin embargo a mi me dio por aceptar ser el candidato de Izquierda Unida a la crisis en esta elección esto es lo que pasa cuando uno no para de hablar de la crisis que al final es el candidato de la crisis pues me dio por ser el candidato de Izquierda Unida a las generales y por ahí la editorial sí que no pasó la editorial recibió mayores presiones nos llamó se disculpó porque son profesionales que estaban interesados en publicar el libro pero finalmente el libro no se publicó no se publicó en esa editorial entonces nosotros nos cabreamos y publicamos el libro en internet en pdf y gratis porque el objetivo era divulgar y si no podíamos hacerlo por ese canal que habíamos creído que era el adecuado pues lo haríamos por canales que pudieran optimizar esa realidad y se hizo por internet con muy buena aceptación y a la vez se publicó en esta editorial más humilde que está teniendo llevada por la octava edición todo es mentira en este mundo todo es mentira la verdad todo es mentira yo me digo todo es mentira porque será todo es mentira en este mundo todo es mentira la verdad todo es mentira yo me digo todo es mentira porque será todo es mentira en este mundo todo es mentira la verdad todo es mentira yo me digo todo es mentira porque será la mentira La mentira, la mentira No sé si el corazón te cae, llorona, llenarás de un tierno amor Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Noticias en Radio France Internacional Esta mañana se inició en Kyoto, Japón, la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos Tienen la dificultad de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kyoto En particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico No es su modelo de referencia Sería una interesante propuesta por un propósito y permita mucho más en investigación y desarrollo Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar el abacaxi para los niños Pero mientras el mundo continúa paroando El termómetro y agua van subiendo Señor delegado Si respite nuestro problema del desalojo ¿Qué nos dice? Pero, ¿quién se acuerda ahorita del problema, linda? Vaya por ahí y diviérta-se Andele, diviérta-se Gones Más Más